Me encanta los milos ¿Cuántos? Dos ¿Y yo no te dije uno celda? Si ¿Y de qué hora que vamos a comer rabia? ¿Qué quieres comer ahora? ¿Tenés hambre o dos? Me plaza este ¿Eh? Me plaza este Bueno, un besito para ti Un besito para ti Un besito Un besito A ver A ver Espera Este es el caramelito, este es de naranja Ahí está Ahí está, ahí está Uy Toma El papelito No, ya tiene, lo ponemos en tu bolsillo ese Y el papelito tirado en el tacho Ahí está el tacho, ve Ahí 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 está el tacho, ve Ahí está el tacho, ve Ahí Ahí está, agarra ¿Viste los juegos? Papá, yo ya traí uno solo ¿Vas a comer uno solo ahora? Si ¿El otro lo guardás para más tarde? ¿Eh? Si Escuchame, contame, ¿qué hiciste en agrado cuando papá se fue a cortar el pelo? ¿Qué hiciste vos? Fui a la plaza Fui a la plaza ¿A la plaza? ¿Fui de los juegos? ¿A la calesita? ¿Dónde? A la calesita Fui a uno solo ¿Eh? Si Mira que es uno solo, camelo y dedo Sí ¡Pum! ¡Pulazo! ¡Muy bien! ¡Ahora ves, 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 ves! ¡Aquí está el tacho, a ver! ¡Aquí está el tacho, a ver! ¡Opa! Así está el tacho, ve ya muy bien muy bien a ver agarré a punto y mostrame como se pisaba ya muy bien es muy grandote eso como se pone la arquera para atajada a ver mostrame como se pone la arquera para atajada asi a ver mostrame para aca para aca mira mami como se pone la arquera para atajada con las manitos a ver mostrame asi y bien atento asi esta no muy bien mi amor a ver mostrame 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 comandarse en vicio asi te firmo ahora subite la bicicleta Diego subite asi te firmo comandas todo en la bicicleta dale para que me estupe a la abuela dale dale vamos ya ya en mapa donde esta la boca y la abuela ya voy abuela ya van que llame la bicicleta llame la bicicleta ya te vengo a buscar ya te vengo a buscar ya te vengo a buscar y? subaste ya? subaste papi? subaste papi? si subaste Diego? si y ahora que se? va para allá bueno vamos saludos a la camara si chau otro dia te firmo mas otro dia te firmo mas otro dia te firmo bebe? pero otro dia te firmo chau bebe? chau te quiero mucho pepi? que me hagas mi casa bueno chau adios te vas a trabajar? si chau 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 estamos bien chau hola papo chau 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 compromet dort precias chau candова chau historically chau urday qu เห ah, cariño, cariño la que salió esa presa y media la hicieron cantar y grabó y muy linda voz mira, ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, abuela, no ahora vos vas a comer ¿a ver cómo comen, nene? ¿qué pasa que a quien se llueve el auto le debe gastar? ¿qué pasa con las galletas, no? ¿qué pasa con las galletas, no? ¿qué pasa con las galletas? con fantasas totalmente grandes, el componente esencial de tu cine musical. Con una de las que tiene ruedas, adquirimos los programas. Es un 800, es igual que te enseña tu casa. Sony. La verdad que no es que me muestro a parte de mi mazo de ninguna... Pero bueno, hoy tenemos... Son chino con un calor. Tenemos musical de Fusupera, musical de Magalhães. Vamos a investigar qué está pasando en esa realidad, y que los actores son gran intores. El musical de la chica, a todo plan por musical, un pelote, hermano. Y lo hemos arregatado demasiado en el zapatito, eh. Hay ataúdes, todos los humanos caros. Es medio... Con un tiempo una cosa de terror, que se ve un poco de cielo, un poco de miedo. Así es el musical. Yo soy el empleo con toda versión. El tipo hace la cita ciega, y se va a morfar en la elección, por mala persona, le va a morfar en la elección y le va a tomar mirada. ¿Te gusta? Esa es la hija. En la elección y le va a morfar. Es una hija. Es una hija. ¿Qué es? Sí. Yes, Es mejor . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.